Ha llegado el momento de despertar al espíritu. Ya es hora de que el destino se cumpla. Pero la era de los dragones acaba de empezar. ¡They don't let me out! ¡They don't call my name! ¡They don't read the four chapters! ¡He's alive! ¡They don't read the four chapters! ¡He's alive! ¡I'm sexy and I know it! ¡Yo te lo pago! 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 ¡Piertuki! ¡A tope! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Que soy supermoderna, eh! 3, 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 3. This is dangerous. Here we are now. Let us hate us. Like we're stupid. Like it's dangerous. Here we are now. Let us hate us. Yeah! Wait now, get up. That's the way we like to work. Check that booty, make it roll. Drop it, drop it on the floor. Yo, yo a la fiesta. make it roll. There I won't have one. Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Yo, yo... Tú y yo a la fiesta. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo toda la noche. Yo, yo a la fiesta. Tú y yo a la fiesta. ¡Qué te como!